Ella acaba y yo comienzo. Niurka vuelve a hacer noticia con su nuevo amor. Habla de J-Lo, de Irina Baeva, de Juan Osorio y lo que dice te dejará con la boca abierta. Como siempre. ¿Y el anillo para cuándo? Oye, pero no vayas a querer un anillo como el de Ángel Aguilar de 3 millones de dólares. O el de Belinda. Ay, no, yo no soy tan exigente, mira, yo estoy muy vieja para eso, mira, yo me tengo que conformar con uno normal. ¿Tú opinas que Jennifer López otra vez se va a divorciar? Vea usted, ella acaba y yo comienzo. ¿Y el drama de suerte? No, no se trata de suerte. Yo creo que es una gran mujer, súper talentosa, empoderada. La admiro. Soy su fan. Creo que, pues nada, las mujeres y los hombres estamos expuestos a intentarlo una y otra vez. Lo que pasa es que... De pronto hay que mirar para atrás y para abajo. Y hay muchas mujeres empoderadas que solo saben mirar hacia adelante y hacia arriba. Ya le diste consejos de bailarina a Irina. ¿También le podrías dar algún consejo para que encuentre ella el amor? No, me va de madre si lo encuentro o no, perdón. ¿Cómo? Pero pues ya dicen que se anda... Me va de madre la vida de Irina, ¿verdad? Pero dicen que se anda comiendo al... Yo lo único que digo que no vaya y punto. Últimamente vemos a Juan que le preguntamos por ti y huye, corre. Y se le sale... Se le afloja el mastique, le da coraje y le sale espuma por la boca como con rabia. No, Juanito, ya no he hablado más de ti desde que encontré a mi novio. Te me has olvidado. Ya ni me acuerdo que existe, güey. A la mantenida que lo ocupe de su mente. Y de lo que quiera. Porque también escucha tu nombre, mamá, y no... Oye. No, claro. Y eso que no existo en sus vidas. Ay, ¿qué les parecen los consejos de Mamá New? Ay, la campana. La campana tranquila. ¿Qué dice en la cabeza? ¿Qué dice en la carta? ¿Qué? Estaba bien serena. No, ella no estaba serena. Lo que pasa es que ella estaba intentando que el muñequito que tenía al lado la pudiera escuchar bien. Pero si se fijan, el muñequito es lo que está escartando para ver qué puede hacer él después con ella. Porque esta relación, mi querida Niurka, no llega a nada. A nada. A nada. Monse. Bueno, pero ella lo que dice... Me gustó lo que dijo de J.Lo, que ella admira a J.Lo porque nunca se da por vencida en el amor. Así que si no le va bien con su relación a Niurka, ella está diciendo de que admira a una mujer así. Y puede seguir intentando. Pero hay una traducción cubana que no hemos entendido, que alguien me la ha explicado porque le lanzó un pedrazo también. Ella la elevó y la dejó caer. Le dijo que estaba perfecto, pero tienes que aprender a mirar hacia atrás y hacia abajo. Como que le quiso decir que J.Lo tiene ego. Que por eso es que lo ha logrado más. No, ¿y cómo es? ¿La tiró y la dejó caer? La tiró y la dejó caer. Así quedaron las cosas allí. ¿No? Si. CC por Antarctica Films Argentina